Bueno y vamos a ocuparnos ahora de un tema que está generando mucha preocupación sobre todo en la zona del Valle de Calamuchita pero los vídeos han estado circulando en los últimos días y muestran una situación que parece estar agravándose día a día porque cada vez son más los peces que aparecen muertos en las costas del Embalse de Calamuchita en las distintas localidades ribereñas esto es la propia localidad de Embalse, Villa Rumipal, Villa del Dique y los vecinos piden una explicación acerca de qué es lo que está ocurriendo porque lo que se observa a simple vista es mucha cantidad de peces muertos pero mejor se lo vamos a trasladar a Miguel Mancini investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto que ha sido convocado y está trabajando en el lugar Miguel nos escucha? Buen día Martín Vagina Bien, lo escuchamos con un poquito de dificultad quizás sea por el viento que también hay en la zona donde usted está trabajando porque está ahora justo allí, ¿no? haciendo un diagnóstico ¿qué es lo que nos puede comentar hasta ahora de esto? Sí, estamos ahora trabajando en la zona de los hoteles de Embalse colectando muestras y mediando cantidad de peces enfermos, muertos, especies haciendo más o menos un reconto de la situación ya venimos trabajando desde la semana pasada y bueno, estamos en pleno, en plena etapa de estudio Ahora Miguel, es mucha, por lo que nosotros podemos observar en los videos que nos han enviado es mucha la cantidad de peces muertos Sí, sí, la cantidad es bastante elevada también depende mucho de las costas y de la vida y del viento porque el viento los va aumentando digamos pero fundamentalmente se trata de un género de peces no son varios de peces sino fundamentalmente mojarros hay otra vez más de la cantidad y así que estamos trabajando en eso porque no es el primer caso bueno, con el correr de tiempo y con los resultados humanos vamos a tener más de lo que haces Estamos teniendo bastantes dificultades para poder recibirlo, doctor me gustaría preguntarle si esta situación solo se está viendo en este Embalse en particular en este lago en particular o en algunos de los otros lagos de la provincia de Córdoba también por estos días se está viendo mortandad de peces si tiene algún tipo de información Bien por la información que hemos recabado en la zona si bien otros años se ha dado en Embalse de la Cuenca del Río Tercero y en el Embalse de los Molinos en este momento solamente es en el Embalse del Río Tercero no están comprometidos los Embalse de Aguas Abajo que son Casas Cubas Rebolinos y Piedras Moras ni tampoco los Molinos en este año como ha sucedido sí en otros maños interiores Bueno generalmente doctor y por parte de los vecinos se tiende a pensar en condiciones de contaminación en otras oportunidades se ha mencionado la cuestión vinculada con la central ubicada allí también en la ribera del lago ¿qué factores puede haber detrás de la mortandad de estos peces? Estamos en la etapa de estudio no quiero arriesgar un pronóstico a priori por adelantado hasta no tener más resultados en la mano pero tenemos algunas pistas quizás la semana que viene ya vamos a dar algún adelanto a nivel de prensa de la universidad bien insistimos Miguel en algún adelanto porque estas imágenes causan muchísima preocupación en la gente Miguel ¿nos escucha? Hola Sí Miguel ¿nos escucha? Sí se corta un poco porque hay mucho viento Sí no le decía que de acuerdo con su experiencia ¿qué puede ser lo que está causando esto? Hay lo que se denomina el complejo multietiológico hay algunos agentes biológicos que tenemos 12 años que están muy relacionados a variables ambientales fundamentalmente es la temperatura del agua como este año ha sido bastante frío una de las hipótesis que estamos manejando es si la temperatura del agua puede haber influenciado en una baja de la defensa de los peces para que sean más susceptibles a esta mortandad Bien Bueno doctor vamos a estar atentos entonces a los resultados que puedan surgir acerca de esta investigación que están llevando adelante lo dejamos seguir trabajando le agradecemos por este contacto Bueno muchísimas gracias dejamos agradecer por último que estoy trabajando aquí con Marcia de la Fundación de la Mojita cualquier cosa estamos comunicándonos muchas gracias gracias perfecto gracias 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 gracias